SEMÁFORO ROJO A LA DEUDA ESPAÑOLA Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Vamos a ver, acaba de publicarse el dato oficial del Banco de España de la deuda consolidada bajo el protocolo de déficit excesivo que significa ni más ni menos, para que todos lo sepáis, que es la deuda total, eliminada la deuda cruzada entre las diferentes administraciones públicas. Es decir, si yo soy la administración central y he pedido dinero y te lo presto a ti, comunidad autónoma, resulta que lo tengo contabilizado como deuda mía y lo tengo contabilizado como deuda tuya y solo hay que contabilizarlo una sola vez. Bien, esta deuda ha ascendido a 1.613.000 millones ya en el mes de febrero. Se superó por primera vez el billón de euros, llegando a 1.602.000 millones. Este mes hemos llegado a 1.613.000 millones. Y digo que se están encendiendo todas las alarmas porque el año pasado terminamos en una deuda del 107,4% sobre el Producto Interior Bruto. Bien, Bruselas se nos pide para el año 2024 que la deuda no supere el 104% del total del Producto Interior Bruto. Hacienda le ha mandado un plan del 105,6% al cual Bruselas no está de acuerdo y se sigue negociando, sobre todo se tendrá que negociar a partir de septiembre, que no es tolerable que solo bajemos, es decir, menos de dos puntos del 107 al 105, como dice Hacienda, que va a suceder. Pero es que la cosa es mucho peor. Los datos actuales, a pesar del 0,7% que dice el gobierno, que ha sido espectacular, que ha sido único, que bueno, que somos el cohete, resulta que a pesar de ese crecimiento, resulta que la deuda se ha ido a un 108,8% del Producto Interior Bruto. Es decir, no solamente está por encima del que teníamos a cierre del día 31 de diciembre, sino que está muy por encima, en 3,2 puntos de lo que le hemos prometido a Bruselas y casi en 4,8 puntos por encima del objetivo que quiere Bruselas que cumplamos. Es decir, van a encenderse todos los semáforos rojos de alarma, cloc, cloc, alarma, cloc, cloc, alarma, España no cumple con su objetivo de deuda, España no cumple con su objetivo de deuda. Como además, por casualidad, y hay ya tambores de guerra, tambores de guerra en el mundo, porque la deuda de los Estados Unidos se está volviendo también absolutamente paranoica, se ha disparado hasta un déficit del 6% anual y, por lo tanto, la deuda sobre el PIB supera ya casi el 130, o llega casi ya al 130% del Producto Interior Bruto estadounidense, suenan tambores de guerra de que empieza a haber miedo en los mercados. España con el 108,8%, muy, muy por encima del objetivo que tiene la Unión Europea y del objetivo, además, fijado en el Parlamento Europeo en la penúltima de las sesiones en el mes de abril como objetivos globales para toda la Unión Europea, va a crearnos muchos problemas en cuanto hayan pasado las elecciones europeas. El Gobierno lo sabe, se está única y exclusivamente aprovechando de la falta de poder en estos momentos que tiene Bruselas por las elecciones que tenemos el próximo 9 de junio. Lo que no quiere reconocer, ni es consciente, ni da la gana reconocerlo, es que a partir del 24 de septiembre, cuando hay que presentar cómo vamos a llegar a un 1,5% de déficit en los próximos cuatro años, sabe que le van a empezar a coger de aquí los auténticos responsables económicos nuevos que vengan a Bruselas. Y mientras tanto, de su capa, hace un saño, nos miente como vellacos, nos dice que vamos como un cohete cuando de verdad, de verdad, lo que cada día es que tenemos mayores problemas. Así que, yo desde aquí quiero que todos los que veis este canal estéis informados, quiero que lo sepáis. Hay un semáforo rojo en estos momentos, es decir, haciendo clic, 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 en Bruselas y va a haber problemas a finales de año con nuestro gobierno y los problemas económicos que ellos nos van a traer. No sé cómo lo van a justificar, pero desde luego Bruselas no va a tolerar este tipo de situación. Hasta aquí la información, espero que le des un me gusta, que lo compartas por las redes sociales. Si no estás suscrito, suscríbete. Necesitamos que este canal cada día siga creciendo como lo está haciendo. Ya estamos a punto, posiblemente cuando veas este vídeo, ya habremos superado de largo el millón 100.000 visualizaciones. Vamos a por los millón 200.000 y a ser posible muy pronto a por los dos millones. Ya sabes dónde estás en este canal, si el gobierno lo permite.